Ya llegó No hiciste nada, solo te metiste por su casa Que te vio, te analizo y tu vida ya compró A la rumba voy, voy a bailar No me importa el lugar donde se ama Yo voy a disfrutar Eran dos en una moto, bien armados y manejados Se bajó, y le aportó, y su vida arrebató Me dirigó en el motor hacia el hogar de los hechos Sicariato en mi negocio, no me doy golpe al despecho Identifico al paciente, me le pongo al frente Y parcerito te llego, el día de la muerte Aló, sí señor, la vuelta está hecha Chao, fina, el día que llegó mi pana 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 La rumba como empezaba y mi vida terminaba Chao, fina, el día que llegó mi pana Por salir a la rumpita, eso me costó la vida Chao, fina, el día que llegó mi pana Ponerme la rumba seguro mami en el cabine no puedo perder A la rumba voy, voy a bailar No me importa el lugar donde se ama Yo voy a disfrutar Gracias por ver el video